Me voy lejos de aquí Voy con el alma hecha a pedazos Ni tú me olvidarás, ni yo te olvidaré Voy a luchar hasta tenerte entre mis brazos Yo sé que sufriré, tal vez me moriré Peleando por mi gente Pero le pido a Dios que pueda regresar Para volver a verte Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti, y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí Y tú eres para mí, y tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti, y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños ¡Ohalo! 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 Gracias por ver el video.